A toda la planta exactamente, porque bueno, estaban enloquecidos ellos y ellas por poder ver muy de cerca, ¿no? Más de cerca a Pablo Alborán. Y esto ha sido ayer en Málaga un fenómeno además alucinante, sé que firma discos en Sevilla hoy, que el lunes lo hará en Córdoba y que efectivamente se ha convertido en algo extraordinario. Fíjate además el dineral que se ha ahorrado él mismo en promoción, porque dicen no le ha costado nada a nadie, a través de internet la gente se ha enamorado de él y ahí está. Y si además ahora, a partir de ahora, vende su trabajo, se venden sus discos, pues maravilloso. Le damos la enhorabuena a Pablo Malagueño. Por lo tanto, vamos ahora ya con nuestros invitados. Lo primero es ver estas imágenes, que seguro que conoces. Vamos a ver estas imágenes. Hay que ver, Rafael. Hay que ver el daño que ha hecho el móvil en la feria. El daño de ha hecho el móvil en la feria, además de verdad, entraba un lunes antes y salía un jueves. Y ahí que tú quedabas con tu móvil, va a quedar, va a quedar, va a quedar a las 12 y media en la portada. ¿Dónde tú sabes? ¿Eh? Y allá había un millón y medio de personas. ¡Encuéntrame! ¡Pues cagoales! ¡Que va a encontrar, busca, va a encontrar un mojo! ¡Va a encontrar! ¡Para mí, ya, ya! ¡Compadre, va a tomarme un yintor y ya! Mira, chico, chico, tráeme el finiquito. No, 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 esta es mía, compadre. No, no, esto lo pago yo. Ah, lo pago yo. ¿Esto es para mí, coño? Lo pago yo, coño. Bueno, venga. ¿Quién pagaría? ¿Quién pagaría al final? Bueno, ahí los conocemos como Rafi y Fali, pero ellos se llaman Alfonso y Alberto. Alfonso Sánchez y Alberto López. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy sueno genio, pero un poderío. ¡Poderío! ¿Es verdad que os reconocen por la calle como estos dos chavales? Sí, a él más. ¿Por qué? ¿Por lo de rubio o por qué? Porque es rubio y porque se parece un poco a los morancos. Ah, Díaz, un hermanillo podría ser. No, vamos a dejarlo en el parecido, tan solo. Bueno, una cosa, es curioso que vosotros decís, somos los actores más famosos de España, pero los peor pagados o los nada pagados. Porque promoción toda, pero... El de la llamada ha ganado más dinero por Internet que nosotros. Hombre, los 100 euros se los ha llevado, Guatín. Estamos hablando, es que se dice pronto, esto es una barbaridad de momento, ¿no? Estamos hablando de que vuestros vídeos superan los 10 millones de visitas a través de Internet. Exactamente. Es que te queda como... ¿Cómo hemos llegado a esto? Se nos ha ido de las manos. Pero bueno, la verdad que la repercusión... Pero la culpa es tuya. No, 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 aquí sí. La culpa es tuya. Tú un día... ¿Tú tienes una productora, sí o no? Sí. Exactamente. Mundo Ficción. Mundo Ficción. Y tú un día vas a un sitio y está este muchacho rubio que dice que se parece a mis amigos los morancos, lo estás viendo actuar y tú dijiste... Ese lo quiero para mí. Ahí está. Ese rubio lo quiero para mí. Y ese día ya, pues fíjate, a partir de ahí empezó el lío, ¿no? Pero el lío, el lío y además que Alberto, la verdad, encontrarlo fue una suerte porque es uno de los... Como pasa aquí mucho en Andalucía, uno de los actores con más talento que había y no había tenido la oportunidad de mostrarlo y gracias a Internet, pues ahí estamos, ¿no? Y esta es tu gran oportunidad. Está siendo. Y totalmente aprovechada. Claro, menos de 100 euros que como el de la llamada, ¿no? Vamos a ver otro vídeo, otros dos personajes conocidísimos en la red. Yo tengo dicho a mis sobrinos, sobrino, que te va a quedar tonto, niño, todos los días jugando con la play, niño, vete a la calle, que te dé el aire, niño. Te voy a quemar a ti y a la play, niño. Bueno, ¿y qué me dice del World FIFA Play este Platinum 2012? ¿2012? ¿Está por el 2008, niño? Yo, esos son los americanos, que son unos adelantados a su tiempo, que hacen los notajillas así, bimba, y se quitan tres años del medio. 2012, del tirón, eficacia, cabeza. ¿Por eso son la primera potencia mundial? Claro, ¿por eso? Me he hecho un pedazo de equipo con el Betis y que voy a ganar la liga ya. Pues mira, va a ser la única manera que el Betis va a ganar algo. Mira, el palaña era este. ¿Qué quieres, eh? ¿Tú sabes cómo se dice? Claro. Y estos son el culebra y el cabeza. También de los vuestros, que la gente os adora. Pues sí, la verdad que sí, que la gente nos quiere muchísimo. Eso es lo que, de hecho, la madre de Alberto siempre dice, a mí lo que más me extraña de todo esto es lo que os quiere la gente. Sin conoceros. Sin conocernos. Eso es así. Si estáis en casa de repente y escucháis que la gente os imita por el patio de luces y oye a los vecinos, ¿no? Sí, sí. Imitándoos con estos personajes. Sí, sí, está tendiendo la ropa y desde dos azoteamos para allá. Yo, culebra, yo, ¿qué a veces? Y como, bueno, hola, buena. Pijamita, un poquito, anda por casa. Y sí, la verdad. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde creéis vosotros está el secreto de tantísimo éxito? Que además es una popularidad muy positiva, porque podría ser negativa, ¿no? Eso es decir, y encima os quieren mucho, ¿no? Es muy positiva. ¿Dónde está? Pues el éxito, se nos está fundamentando un poco en tratar el trabajo artístico con mucha artesanía. Que se está olvidando un poco eso en España, ¿no? Gracias a programas como Operación Triunfo, por ejemplo, que hace de artistas de la nada, muchas artistas en dos horas, con todo el respeto del mundo, a muchos artistas, pero la gente en las profesiones artísticas se está olvidando un poco de cuidar de la artesanía, tanto en la música como en la pintura, la escultura, la interpretación. Y creo que, aparte de un buen guión y una crítica muy clara, es cuidar tu trabajo a nivel artístico lo máximo posible. Sí, porque el referente que tenemos, o sea, nosotros, cuando nos dicen, ah, sois humoristas, o sé que habéis colgado, no, nosotros llevamos trabajando 10 años y para nosotros los referentes que tenemos son los grandes actores que ha tenido este país, como López Vázquez, como son Fernández Gómez. Que se lo han ganado, claro. Y que no han ganado ninguna de esas cantidades y han sido excepcionales, y lo son, ¿no? Afortunadamente. Rocky Balde. ¿Otrozo? ¿Otrozo? A moverlo. Otrozo. Estos son justos. Con lo de la gripe porcina esta. Eso lo han hecho para vender mascarilla, ¿no? Claro. Eso, eso es una moda, tío. Eso es la peña que ahora lo ha dado por la gripe porcina, pero si no, por la gripe bovina y si no, por la fiebre alpina, que son moda. El otro día estuve en Madrid, tío, en una manifa. Que concierto que bien llegué en el AVE, ¿eh? Yo que te fuiste en el AVE en plan capitalista fascista, tío. Yo que yo soy hippie, pero no soy gilipollas. Además, yo el AVE, yo cuando voy a Madrid pago hasta Córdoba, no lo sabía. Y ahí, robando el capital para que lo disfrute el pobre. Bien, bien. ¿Quién es el guionista? ¿Sois los dos, los guionistas, o cómo? ¿O tenéis ayuda? En este caso, en este caso soy yo. Qué fuerte. Así te estás quedando. Ya. ¿Qué quieres decir con eso, Isma? Estás divino cada día mejor. Y tú lo mismo te digo. Y yo también, ¿verdad? Oye, que le digo yo. Muchas gracias. Algún papelito algún día. Porque sé que vais a hacer vuestro primer largometraje. O sea, no os importa no cobrar un euro. Vosotros estáis, seguís creando. Porque creéis que ya llegarán los contratos. ¿No? Eso es así. Eso es así. Eso es así. ¿O no? Pero ¿cómo quedarnos con el sí? O eso debería ser así. La verdad que estamos teniendo, estamos teniendo muchas dificultades porque pese a los 10 millones de visitas y toda la repercusión y todo, no hemos encontrado financiación, nadie nos da dinero, ninguna televisión quiere comprarnos. El momento es complicado y tú sabes que siempre en este negocio no hemos quejado, se han quejado mucho para pegarnos el pellizquín. Escúchame, también es verdad, ¿no? No, pues ya lo sé, yo no quería decirte, sacarte este momento. Pero una cosa, ¿no es más cierto, chicos, que vais a hacer de verdad vuestro primer largometraje? Que se va a llamar El mundo es nuestro. Eso es así. Eso es así. Gracias, Cari. ¿Y quiénes os van a producir? Que esto es fuerte y me encanta. Pues por eso, la gente que nos sigue le hemos pedido que ponga su granito de arena, ¿no? Y están ingresando dinero un poco a fondo perdido, pero no a fondo perdido porque van a ser coproductores de la película, van a tener su contrato y si la película va a los cines y tiene... Bueno, cuando la película vaya a los cines y tenga su repercusión, ganarán su dinerito en su momento. Pero es que esto es todo novísimo, esto es algo que nos ha pillado así, ¿no? Aquí en España sí un poco, pero ya se ha estado haciendo un poco como siempre. Los americanos, los ingleses siempre van un poquito por delante en este tipo de cosas y aquí hemos empezado nosotros, gente como el cosmonauta, gente malviviendo, mucha gente a través de Internet que está haciendo... Esto forma parte de... Haba de publicar su primera novela a través de Internet y ya es todo un éxito. Bueno, en unas semanas ya se han descargado, pues hasta allí yo tenía el dato de 25.000, ¿no? No, ya son 27.000. 27.000 personas han leído la novela del caballero. De momento, 0,3, pero es todo un éxito. Felicidades, maestro. Es que se dice pronto 27.000 descargas de tu libro. Además, lo primero que escribe en principio es la primera novela, ¿no? Efectivamente, es la primera novela. Es casi... Bueno, casi no es lo primero que escribo en narrativa. Y no se dice pronto, quizás se dice rápido, pero se tarda en asimilar que 27.000 personas hayan tenido la intención de meterte en tu página porque alguien se lo ha recomendado y se hayan descargado la novela. ¿Ha llamado alguna puerta? ¿Alguien no ha creído en ese proyecto? Que al final Internet ha hecho realidad. A ver, la historia de la novela es muy curiosa, ¿no? Cuéntala. Que por eso son rojas y todo. Es que es muy curiosa porque te explico, estaba un día navegando, como quien no quiere la cosa, por este Internet que todos conocemos, descubrí un programa para escribir que se llama Scrivener. A mí siempre me había apetecido eso de escribir. Me bajé la demo, me gustó tanto que lo compré inmediatamente y dije, bueno, pues ya que acabo de pagar por el programa, digo, pues habrá que amortizarlo y para eso, pues para amortizarlo habrá que empezar a escribir algo. Y dije, bueno, pues escribimos una historia. Se me ocurrió una historia de tres líneas y oye, la historia fue creciendo ella sola, luego ocupaba unas 15 páginas y llegó a las 98.000 palabras y así nació la novela. Cuando terminé de escribirla, claro que intenté enviarla a sitios y gracias a eso encontraste con una persona, con Juan Gómez Jurado, este escritor que tanto me ha apoyado y al que tantísimo le debo, que me dio una serie de consejos y ahí empezó un poco todo esto. En las editoriales, me imagino que ibas a esas editoriales con el apoyo de tu familia. Hoy me imagino que ellos habrán dicho, nuestro niño no es ni normal. Pero llegabas a las editoriales y ¿qué decían? ¿Momento difícil? ¿La crisis? ¿Vamos a esperar o cómo? Bueno, mis familias fueron los primeros que les gustó la novela. Eso tengo que decirlo, aunque yo no me esperaba otra cosa. Digo, bueno, aunque sea muy mala, les va a gustar seguro. Y efectivamente, cuando empecé a enviarla a las editoriales, la respuesta fue más o menos unánime. Es decir, que independientemente de que fuera buena o mala, pues que no es un buen momento. No es un buen momento para nada y mucho menos para lanzar un desconocido. Y eso es entendible. Hay gente que me dice, ¿estarás enfadado con las editoriales? Pues no. ¿Cómo puedo estarlo? Es un negocio. Ellos saben hasta dónde pueden arriesgar esto, hasta dónde no. Evidentemente, no se puede forzar. Yo creo que no te hubieran podido publicitar tanto. Y también, dado que tantísima gente, bueno, se ha enamorado de tu novela. O sea, que ha salido muy bien, la verdad. Ha salido muy bien. Me has dicho el nombre de un escritor. Perdón, que se me ha olvidado el nombre. Juan Gómez Jurado. ¿Él te indicó el tema de Internet? ¿Él te dijo por qué no haces esto? A ver, lo de Internet también fue una cosa curiosa. Lo de Internet, yo conocí a Juan sencillamente porque, bueno, yo soy muy tecnológico, muy frío, como se ve en la novela. Y entonces, una de las posibilidades que me planté, vi que había publicado libros para iPhone. Y entonces, intenté contactar con una plataforma que los publicaba, escribí y resulta que una de las personas que estaba detrás de esa plataforma era el presidente Juan Gómez Jurado. Me invitó a que le enviara el texto, se lo envié. Yo siempre digo esta palabra, sorprendentemente, le gustó. Y ya empezó a darme una serie de consejos. Y de ahí surgió un poquito todo el tema este. Me hice unas correcciones, lo envié y entonces, cuando iban llegando las cartas, estas famosas cartas de negativa, que son muy amables, son correctísimas, se nota que esta gente está a escribir. Con eso ya lo esperamos a partir de ahí. Pero con esas cartas yo empecé a decir de broma, bueno, en el peor de los casos, la regalo, incluso la regalo por internet. Pero es que cada vez que lo decía, pues la gente de mi familia, los amigos decían, oye, que eso es una buena idea. Y al final terminé creyendo que podía ser una buena idea. ¿De qué va la novela, por favor? La novela va de muchas cosas, pero básicamente es un thriller, en el que un personaje tiene una inteligencia muy elevada, pero precisamente ese es su mayor lastre, porque ha conseguido todo lo que quería en la vida, ha triunfado social y laboralmente, pero sin embargo no tiene pareja y emocionalmente pues tiene un severo lastre y además ya no tiene alicientes. Entonces en un momento determinado le proponen un proyecto que tiene muchas alicientes de realidad aumentada. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Yo quiero descargarme tu novela, ¿qué tengo que hacer? ¿Conviene que me lo diga o ya no? Y dar tiempo aquí a un editorial. No, hombre, claro que sí, la novela, mi intención es que esté ahí y pase lo que pase, esa es la intención. La puedes descargar muy sencilla desde la página www.realidadaumentadalanvela.com Simplemente descargas y descargas directamente el archivo. Esa es toda la complicación para tenerla en tu ordenador o en tu iPhone o iPad o lo que quieras. Yo creo que de ayer a hoy dos mil descargas a mí me parece, vamos, maravilloso. Asusta. Estás encantado. Mira, más que encantado te voy a decir hay una palabra de verdad, hay una palabra que... Que lo define todavía más. Sí, es vértigo, vértigo. Es la palabra porque yo veo lo curioso de todo esto es que lo ves en la pantalla de tu ordenador, esa es la ventana y te asomas a esa ventana y al asomarte ves algo que lo que te genera es vértigo. Llega un momento que yo ni me creía el número de descargas, digo, bueno, pues esto es un fallo del servidor, no pueden ser tantas pero cuando consulté las tasas de transferencia pues sí que lo eran. Pero es que la gente es muy lista y tiene ese especial olfato y tantos no pueden estar equivocados al tiempo, ¿no? Espero que no. Claro que no. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y aprovecha que no te he divertido. Gracias. 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 Gracias.